Y objetivo conseguido para Mazarrón con la primera edición de la Copa Junior Sur Mediterráneo porque además hay récord de participantes. 80 serán los que compitan en las diferentes modalidades. Además, una de las grandes novedades será también la celebración de forma paralela de su versión adaptada. Y la idea desde siempre ha sido acoger a esa comunidad surfera por la alta demanda que ya empieza a tener el deporte del sur. El deporte es lo que nos iguala a todos y nos hace a todos mejores deportistas y nos potencia como personas. La playa de Bahía es una de las mejores playas para practicar este deporte de todo el levante español. Estos dos campeonatos entran dentro del plan de turismo deportivo 2023 de la región de Murcia. Un plan que vamos a dotar con más de dos millones de euros y un plan que tiene establecido romper la estacionalidad.